Música Así es, nosotros aquí como migrantes no nos olvidamos del daño que le hicieron a nuestro país no nos olvidamos y no se los vamos a perdonar por eso aquí estamos, aquí estamos demostrando nuestra inconformidad porque queremos que se investigue a estos expresidentes queremos que se lleven a juicios a estos expresidentes no debemos de olvidar el daño que le hicieron a nuestro país no debemos de olvidar que por culpa de ellos nuestro país está como está no la tiene Andrés Manuel López Obrador ellos le dejaron así al país a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador lleno de violencia, de pobreza, de no había educación para nosotros ellos dejaron así al país destruido, dejaron el país destruido el campo lo dejaron destruido por culpa de ellos porque privatizaron todos, enriquecieron de la noche a la mañana a ellos así es de que por eso nosotros desde aquí apoyamos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador porque él en realidad está devolviéndole al pueblo lo que estos canallas se robaban así es de que por eso decidimos aquí una vez más aquí frente al consulado de México ¿quieren llevar a juicio a Carlos Salinas de Gortari? ¿quieren llevar a juicio a Ernesto Cedillo Ponce de León? ¿quieren llevar a juicio a Vicente Fox Pesada? ¿y quieren llevar a juicio a Felipe Calderón Hinojosa? ¿quieren llevar a juicio a Enrique Peña Nieto? así es, los migrantes que nos reunimos aquí en Los Ángeles, California queremos que se investigue y se lleve a juicio a estos canallas estos canallas que como algunos todavía están atacando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador como Vicente Fox Pesada, como Felipe Calderón Hinojosa esos canallas sinvergüenzas que no hicieron nada por nuestra patria y todavía están atacando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y así es, de que por eso nosotros decimos sí, que se investigue a los expresidentes sí, que se lleve a juicio a los expresidentes justicia para nuestro querido México queremos también que devuelvan todo lo que se robaron queremos que se lleve a juicio por la represión que hicieron al pueblo de México queremos que se lleve a juicio por toda la violencia que creció en nuestro país por todo lo que se robaron, queremos que llevarlos a juicio y por eso desde aquí, desde Los Ángeles, California decimos, vota sí, este primero de agosto vota sí, por llevarlos a juicio a los expresidentes ¡Viva México! ¡Viva! y la gente se pregunta ¿y esos quiénes son? ¡Somos los inmigrantes! ¡Están con Obrador! y la gente se pregunta ¿y esos quiénes son? ¡Somos los inmigrantes! ¡Están con Obrador! y también decir que pueden venir aquí frente al Consulado de México acompañarnos todos los domingos a las 11 de la mañana no olviden que nosotros también estuvimos en la Placita Alvera durante 6 años allá y ahora ya llevamos un año aquí frente al Consulado de México y siempre, siempre apoyando a Morena apoyando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador mandándoles el saludo a ustedes diciéndoles que estamos lejos y nunca nos hemos olvidado así es de que somos un grupo de inmigrantes que se reúnen aquí para demostrar su inconformidad de lo que hicieron nuestros expresidentes para demostrar el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y también para demostrarle el apoyo a Morena ¡Viva México! ¡Viva! ¡Vivan los migrantes! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¿Por qué apoyamos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Por honesto y valiente ¡O no estoy valiente! ¡Así es mi presidente! ¡O no estoy valiente! ¡Así es mi presidente! Así es de que vamos a acercarnos al fin a otros compañeros que quieran que quieran expresar mandar un mensaje y compañero este aquí está el micrófono listo otro compañero que que levante la mano también porque no queremos dejar a ninguno a ninguno que exprese su sentir ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva nuestro presidente! ¡Viva! Compañeros mexicanos quiero mencionarles que este primero de agosto será una fecha histórica para todos los mexicanos tanto adentro de México como fuera de México en el exterior no podemos dejar pasar esta histórica fecha primero de agosto tenemos que votar sí juicio a los expresidentes sería sería la primera ocasión en que se va a juzgar a un expresidente o presidente de funciones y no podemos dejar pasar esta fecha histórica el primero de agosto México va a pasar a la historia con todos los mexicanos migrantes o no porque vamos a salir a votar sí juicio a los presidentes juicio sí impunidad no no queremos que cualquier funcionario de cualquier nivel siga teniendo impunidad no queremos que la corrupción esté fuera ese es el legado que está dejando nuestro presidente corrupción fuera la corrupción fuchi la corrupción diría nuestro presidente y por eso es importante que salgan todos los mexicanos a votar sí juicio a los expresidentes desgraciadamente para nosotros los mexicanos en el exterior el INE nos está haciendo trampa el INE no está permitiendo que los mexicanos en el exterior hagamos uso de uno de los derechos más valiosos que hemos ganado los mexicanos en el exterior que es ser que es votar y ser votado desgraciadamente el INE no nos lo permite pero nosotros nosotros tenemos que ser más inteligentes que ellos ya lo hemos demostrado anteriormente y tenemos que salir a votar se van a instalar urnas simbólicas para votar sí juicio a los expresidentes desgraciadamente tenemos que recaudar una enormidad de votos 36 mil 36 mil millones 37 mil millones 400 mil votos es muchísima la cantidad que tenemos que por lo tanto es una tarea grande grandísima pero como les dije vamos a pasar a la historia primero de agosto hay que decirle a todos los mexicanos que salgan de sus casas que se les quite la pereza que esta es una fecha muy muy importante para todos pero mucho más para los mexicanos en el exterior así que nosotros desde acá tenemos la obligación de hablarle a nuestra familia en México para que salgan a votar que voten ellos por nosotros puesto que no nos permite el INE es importante primero de agosto sí juicio a los expresidentes juicio sí juicio sí juicio sí juicio sí impunidad no viva México viva viva nuestro presidente viva viva Morena viva gracias aplausos aplausos aplausos